Que chimba son, que tostan, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres esto, soy tu cantante en el atravieso, pero ese tú lo que haces es culo eso I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completo, que esta noche no hay video ni foto Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante en el atravieso, pero ese tú lo que anda ese culo eso I love you, como se ve el tattoo, cuando capoteaba en la noche en el BMW, que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, y cuando tu prendas el fil y ese leño es un bambú, quiere que mi mene, mamá si te de tu culpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo que ya le tiene ese culo, tú sabes baby soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos que se entalamos y piensa en el dueño de ese tutu Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema No, 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 no Gracias.